El abogado Germán González afirma que la cuarentena que están llamando las diferentes organizaciones de médicos, esta debe de ser articulada. Que no basta con el llamado que hagan los médicos. Por ejemplo, hay quienes por nuestro oficio, ustedes como periodistas, nosotros como abogados, tenemos que tener contacto directo con la gente. O sea, es difícil, salvo que nos pongamos todos a trabajar en función de eso. Por ejemplo, los médicos llaman a la cuarentena y a mí me llama la atención la iniciativa privada con sus principales instituciones que apoyan el llamamiento, pero aquí no hace falta el apoyo del llamamiento, hace falta prepararnos para que ese llamamiento se articule. ¿Cómo vamos a hacer para garantizar el abastecimiento en los hogares durante tres semanas o un mes que es necesario para la cuarentena? González agrega que solo lo vital debería de funcionar en el país, una vez aplicándose dicha cuarentena. Los grupos políticos que están más bien enredados, por ejemplo, que si las reformas electorales, ¿qué diablos importa en este momento las reformas electorales? Lo que importa es salvar vidas. Deberían estar llamando a acompañar una cuarentena y poner a sus estructuras a trabajar en preparar una cuarentena. Los movimientos sociales, igualmente con su activismo, ir a ver cómo se va a garantizar que, por ejemplo, un vendedor de los semáforos, antes de iniciar la cuarentena, pueda recibir por lo menos un paquete mínimo de arroz, frijoles, aceite y azúcar para poder superar esa cuarentena. De otra manera, nada ganamos con que yo haga una cuarentena, si usted está en la calle, porque al final yo hago la cuarentena, digo, ya pasó el tiempo de contagio, pero la circulación del resto de gente, cada quien va haciendo su cuarentena cuando le va pareciendo que la puede hacer y eso no va a tener ningún resultado. Esos movimientos políticos se contagiaron de coronavirus, entonces la política está contagiada de coronavirus. Y es lo primero que tenemos que frenar para que se imponga el criterio científico, racional y lógico y poder enfrentar esta situación. Noticias 12, Darlin Tellez.